¿Quieres darle un extra de picante a tu volea de revés? Pues estando atento a este vídeo que vamos a explicar los tips necesarios para dirigirla exitosamente a la reja. Como en todo tipo de voleas que habíamos visto anteriormente, lo más importante es estar bien plantado antes de que la bola llegue a la pala e identificar la altura de la pelota para ver si es necesario realizar una flexión de rodillas que me permita golpear la bola de arriba a abajo. Ahora vamos a centrarnos en los dos factores diferenciales de este golpeo. El primero de ellos tiene que ver con lo que hemos visto anteriormente, que es la altura de golpeo, que tiene que ser lo más elevada posible, que nos permite dirigir la bola a la zona de intersección del cristal con la reja. La segunda clave que vamos a ver también tiene que ver con la zona de dirección de golpeo, por lo que tenemos que cogerla un poco por delante del cuerpo, lo que nos permite generar ese ángulo cruzado que estamos buscando. La segunda clave que vamos a ver con la zona de intersección del cristal con la reja. ¡Gracias!